¿Cuándo hemos decidido comprar esto? Yo no sé. ¿O no? No sé, lo hacemos lista. Pero como mínimo lo hacemos pagado. Mira. ¿Alguien quiere pestañas? Vengo pestañas. Tía, pues suerte que no... O sea, que tengo que poner esto en la silla. Suerte que no he encontrado. No lo voy a poner en la mesa, está como... Tía, suerte que luego no he encontrado esta. Ya. ¿Quién es A? Tía, ¿quién será A? A. ¿Tienes una pulsera aquí? ¿Ves? ¿Qué bisschen dior, saz dior? Ya, señor. ¿Venga? La de la ducha. ¡Qué calor! ¿Qué alto nada eres, Ivette? Ya, no sé. Bueno, hablo yo, ¿sabes? Que la tengo igual. Yo he metido todo, he hecho una pelota en el armario. Es lo que voy a decir, abre la duda, te estaba diciendo. Antes de que viniera la dieta. Tía, coger lo que vais a coger para mañana, pero mañana, que la dejamos en el comedor. ¿Qué quieres que coja para mañana? Pues la sudadera, tu mochila con el bikini. Con un bolso y ya hacemos, ¿no? Me tienes que dar una toalla. Yo llevaré mi bolso. A mí después me tienes que dar una toalla. Yo necesito una parte de arriba. Vale, luego busco. El tijero. Tía, te van a abrir mis partes de arriba. Es que me he dejado mi bikini. Tía, ¿y si te bañas con el sujetador? Tía, pero es que se nota que es un sujetador. No igual. Es negro. Es gris. No habrá nadie, tía. Tía, ese ya la tira. No habrá nadie por la... pues ahora. A ver, déjame verte. Como si te quieres bañar en pelotas. Déjame verte un bikini, se mete un desfase. Ventajas de ser mujer. ¿Fuera? ¿Fuera dónde? Pues no yo. Y esa azul, Ed Martin. Porque tengo un baúl. A ver, acompáñame. Tía, espérate. Tenemos que quitar el colchón. ¿Vos no te esperas? No, te esperas tú. Te esperas tú. Te esperas tú. Va, Violeta. ¿Qué no? No voy a ir. Insta de la de azul. Yvette Martín. ¿Quién lo dice? El vagina. Sí, de verdad. Dile a Bío que me mande un cora. Una cora. Mándale un cora. ¿Qué? Mándale un cora conmigo. Conmigo. Vale, va, coge esto. Me estoy estresando. Va. La de azul, aja. Es la de la cuenta. De aquí. De este directo. Tira, este eres tonta. ¿Qué? ¿Qué? Necesito una... Necesito una parte. ¿Por? Vá, que te esperes. Sal. Oh, sí, papi. Va, coge esto. Proceda a entrar a tu padre. Me estoy estresando. A ver, este es el piso de afuera. Esto me falta un top. Pipas de fuso. Yo de talarosa es pa' mí, ¿vale? Me voy a traer el peñe mañana. No, porque es que llevo negro de abajo. Eso me lleva el pantalón. Que lo mío es esto. Tira, este te pega más. Tampoco que negro. Este te pega más que el negro con ese. Mi pijama. Tampoco se ve la manera los pantalones. Son largas. Pero la palda sí, porque es más larga. Tía. Tía, me falta un poco. Llevamos leche protectora para las seis de la mañana. Tía, no lo sé. Ah, está aquí. Esta tía es tonta. ¿Qué va a llover? Esto, tía, las siete de la mañana te va a quemar el sol. Y mientras va a quédate, dices. Por ejemplo, te estaba vacilando, es novia. Ah. Y no te entes ahora. Sí. Y llama. Ay, ¿cómo? Tía, necesito una parte de arriba. Ya está hablando. Que pegue con este. Tía, ya va, tengo que levantar este colchón. Esa clave, ¿cómo estás amiga? Pues de puta madre. Sal. Tía, pilla mi cargado. Me he echado. Es que tenemos que llevar este colchón. Ya, pero primero llevas las cosas y luego el colchón. No, al revés. No, ya. Bueno, ya. Así es recto, ¿eh? Primero yo. Primero. Primero llevas las cosas y luego el colchón. Porque si no van a estar las cosas. ¿Dejá lo tomo el cargado? Llévalo. ¿Quién se cree? Me he perdido. ¿Me llevas? No. Yo sí. Buah, qué pereza me da. Hostia, tengo que pagar el altavoz. Dame. ¿Dónde lo tenemos que dejar? En cualquier sitio. Yo. Yo.